Comencemos con las noticias. Les traigo una actualización bastante interesante de la película live action de los Thundercats, y es que Adam Wingard, el director de las últimas películas de Godzilla y Kong, acaba de hablar sobre sus planes de los Thundercats, y se mantiene firme a que quiere ser sumamente fiel a la original, es decir, a la serie animada, y nuevamente confirma que este es un proyecto sumamente apasionante para él. Y volví a contar esa anécdota que cuando era niño escribió un guión de 270 páginas y lo hizo a mano cuando estaba en la escuela secundaria, y aunque la película no tiene nada que ver con esas páginas, lo comenta para que todos nosotros sepamos que es un verdadero fan, y esa es la razón por la cual él quiere utilizar la apariencia de los felinos cósmicos de la caricatura. Miren mejor voy a citar sus palabras, esto fue lo que dijo, mi versión va a ser 100% la versión de los 80's y vi el reboot del 2011, el de anime, pero si soy honesto, el universo que voy a crear es el de los 80's, esos son los Thundercats para mi, y eso es lo que voy a crear, y hacer esta película ha sido mi mayor sueño, desde que era un niño, y aquí estoy, tengo la capacidad para poder hacerla, y ahora estoy cumpliendo ese sueño. Y este comenzó mucho antes de la versión de anime, él se refiere a la de Cartoon Network, quiero que sepan que estoy tratando de hacer esta película, y si los Thundercats terminan sucediendo, lo cual espero que suceda, voy a utilizar los diseños exactos de la versión de los 80's, quiero su apariencia, claro de alguna manera tengo que hacer que parezcan más realistas, pero quiero darle vida a los dibujos animados y a los juguetes, quiero ver el vestuario exacto y todo, y eso fue todo lo que dijo, pero anteriormente le había revelado que se iba a apoyar mucho en el CGI, de hecho esta película iba a ser muy parecida a lo que hicieron con la de Warcraft, cuando menos esa fue la comparación que hizo. Ahora todavía queda por ver si iban a producir la película de los Thundercats, cuando menos en este momento, porque todo depende de ese guión que está escribiendo Wingard con su colaborador Simon Barrett, y el presupuesto que Warner les quiera dar, para que ellos puedan hacer su visión, pero la franquicia de los Thundercats sigue en la mente de muchos, ya ha tenido tres programas animados, muchos cómics y también algunos videojuegos, y realmente se espera que la película de los Thundercats pueda superar esos obstáculos. Por otro lado Jeff Snyder, el periodista e informante, está reportando que vamos a tener una secuela de Ready or Not, acá en México esta película se llamó La Boda Sangrienta, pero en esta ocasión va a ser dirigida por Adam Robitel, que hizo las películas de The Taking of Deborah Logan, Insidios Dallas Key y las de Escape Room. Bueno, aquí dice que actualmente siguen conversaciones para dirigir esta continuación, pero lo más emocionante es que Snyder también informa que Samara Webbin va a regresar para esta película, y ella va a interpretar una vez más al personaje de Grace. Recordemos que en la primera película, ella es una novia cuya noche de bodas da un giro bastante siniestro, cuando sus excéntricos nuevos suegros la obligan a participar en un juego aterrador, y la película nos introduce a una mitología en donde esta familia adinerada hizo un trato con el diablo, un pacto que los obliga a participar en extrañas y mortales tradiciones las noches de boda. Y para ser sincero, siempre pensé que se podía hacer mucho con esta premisa en el futuro, incluso si la película terminó como terminó. Así que estén atentos a todos los videos que suba, porque vamos a tener más información sobre esta secuela. Ahora hablemos de lo que sabemos sobre Scream 7, que la verdad es bastante limitado, porque el proyecto todavía se encuentra en una etapa de desarrollo y de mucho cambio. Hay que recordar que Melissa Barrera y Jenna Ortega se van a saltar el próximo capítulo, y es casi seguro que ya no regresen. Y con el anuncio de que Neve Campbell regresa, muchos fans se han preguntado qué otros actores de legado vamos a ver en esta película. Y en este momento Variety está informando que Corny Cox está en conversaciones para regresar una vez más como Gail Weathers, y aunque esta todavía no es una noticia oficial sobre el casting, pues es casi seguro que suceda. Después de todo, ella es la única actriz que aparece en todos los capítulos de la franquicia. Así que esta noticia seguramente va a entusiasmar a los fans de Scream, especialmente para todos aquellos que tenemos debilidad por los personajes originales. Y seamos sinceros, la inclusión de Corny Cox para Scream 7 es mucho más probable, gracias al nuevo director, que es el escritor original de Scream, Kevin Williamson, porque él entiende esta franquicia mejor que nadie. Y esto ha hecho que esta película sea más atractiva para todos ellos, incluyendo a Cox. Así que solamente vamos a tener que esperar noticias oficiales del estudio para ver cómo salieron esas conversaciones. Por otro lado, la próxima película de Stephen King va a ser The Monkey, y esta semana le dieron la bienvenida a seis nuevos miembros del elenco, que se van a unir a Theo James, quien anteriormente había sido anunciado. Recordemos que este es otro proyecto de terror sobrenatural, y entre estos nuevos actores tenemos a Tatiana Maslany y Ilaia Wood, junto con Colin O'Brien, Rohan Campbell, Sarah Levy. Por el momento desconocemos detalles sobre sus personajes, son un secreto, no sabemos a quiénes van a interpretar. Pero también vamos a ver a Christian Covery, que es la estrella de la serie de Sweet Tooth. Él también se sumó a este proyecto, y él va a interpretar a unos gemelos, que se llama Hallibill. Miren esta es la sinopsis oficial de The Monkey. Cuando los hermanos gemelos Hallibill descubren el viejo mono de juguete de su padre en el ático, una serie de muertes espantosas comienzan a ocurrir a su alrededor. Así que los hermanos deciden tirar al mono y seguir con sus vidas adelante, distanciándose de todo esto con el paso de los años. Pero cuando las misteriosas muertes comienzan de nuevo, los hermanos tienen que reunirse una vez más para encontrar una manera de destruir este mono, y ahora sí para siempre, antes de que acabe con la vida de todos los que están cerca de ellos. Por el momento todavía no tiene una distribuidora, así que no sabemos por dónde nos va a llegar, pero las adaptaciones de Stephen King con estos actores fácilmente se la van a pelear. Por su parte, Universal ha retrasado el estreno de Wolfman, la nueva película del Hombre Lobo que va a ser protagonizada por Christopher Abbott. Ahora llegará a los cines hasta el 2025, y originalmente estaba programada para el 25 de octubre de este año, y ahora la película va a llegar a este enero del 2025. Y Universal también eliminó temporalmente la película de la mujer del patio. La sacaron de su lista de estrenos, que es otra película de terror protagonizada por Daniel D. Wilder. Esta estaba programada para el 10 de enero del 2025. Ahora hablemos de Roadhouse. Recordemos que el estreno de esta película estuvo en muchas polémicas, especialmente todas las reacciones negativas por parte de su director, Doug Liman, porque él quería que esta película llegara a los cines, y terminó estrenándose a través de Amazon. Pero ya tenemos las cifras de audiencia en su estreno en streaming, y ha demostrado ser un gran éxito. Ahora, esta información viene de Samba TV, y es compartida por The Graph, y aquí dice que durante la primera semana de su lanzamiento, superó otros estrenos nuevos, como la de True Body Problem en Netflix, o el final de temporada de Halo en Paramount Plus, así como otras series como The Gentleman, y al igual se llevó The Gentleman, Aris Witch y Damsel en Netflix. Incluso tuvo mejores números que lo de Taylor Swift en Disney Plus, y además encabezó las listas en Prime Video, y obtuvo la impresionante cifra de más de 2 millones de visualizaciones en sus primeros 3 días. Si esta película será rentable o no, ya se verá con el tiempo, pero lo que sí tengo que decir que a pesar de que Liman haya dicho que obtuvo los mejores puntuajes en las pruebas de su carrera, es decir, la gente que fue a ver esta película y dijo, no, es lo mejor que has hecho, el remake del duro no le ha ido muy bien con el público. Le han dado una aprobación del 58%, y en este momento no sabemos cuánto costó esta película, así que no sabemos cuánto habría tenido que recaudar en taquilla para alcanzar un punto de equilibrio o convertirse en un verdadero éxito. Ahí lo tiene. Y continuando con otras breves noticias, también se informa que Nisha Ganatra va a dirigir la secuela de Freaky Friday. Recordemos que Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan están actualmente en conversaciones para repetir sus papeles de la película original, y Curtis aparentemente compartió esta noticia compartiendo una vieja foto de ella y Lohan, con una leyenda que insinuaba la confirmación de esta película. La noticia de que están preparando una secuela no es necesariamente una sorpresa, ya se venía rumorando, y estas dos habían dado ciertas pistas, y además es una de las películas que más se ha adaptado en el pasado. Por el momento desconocemos la trama, pero si Lohan y Curtis regresan, pues la historia va a seguir nuevamente a Anna y a Tess, quizás intercambiando cuerpos una vez más, o quizás el cambio de cuerpos les ocurran a otros miembros de la familia, o quizás a Lohan y a sus hijos. Sin embargo, todavía queda ver cuál va a ser la nueva historia. Y en el universo de superhéroes, si realmente estás disfrutando de la serie de los X-Men, entonces tienes que leer su cómic precuela. Miren, muchas series animadas que se basan en los cómics inspiran este tipo de precuelas, y la mayoría de las veces, estas historias simplemente se hacen con el propósito de ganar más dinero, aprovechando la fama de los programas, y no aportan absolutamente nada a la historia. Pero afortunadamente este no es el caso de X-Men 97 número 1. Y es que este cómic se lee como un episodio perdido de la serie animada original, y me refiero a la de los X-Men con la que crecimos. Y de hecho la intención de este cómic es cerrar esa brecha entre la serie animada original y el nuevo programa en Disney Plus, pero a pesar de esto la historia es muy accesible para todos. Sin importar si eres un recién llegado a este universo, o si ya eres un veterano que vio todas las temporadas de la caricatura original, porque el tema sigue siendo el mismo, eres mutantes, defendiéndose de un mundo que los odia y les teme. De hecho la trama de X-Men 97 número 1 es algo estándar, aquí los X-Men tienen que ir a rescatar a Dazzler cuando es secuestrada por los amigos de la humanidad, y esto ocurre antes de un concierto conmemorativo en honor a la muerte de Charles Xavier. Sin embargo cuando Dazzler es rescatada hay más complicaciones, porque aparecen otros villanos que atacan el concierto. Este ya está disponible para que lo puedas comprar de forma online, y también en algunas tiendas de cómics alrededor de todo el mundo. Y ya que estamos hablando de cómics hay que hablar del Nancellamverse, ya saben este universo que tiene a los motorratones y a otros juguetes de aquella época. Ahora si te preguntas por qué recibe este nombre es porque es hecho por la compañía de Nacell Company, que es famosa por todos estos programas de televisión en Netflix de The Toys That Made Us y el de las películas. Y como lo dije este es un universo compartido mezclando juguetes y dibujos animados de los años 60 y 80, como Robo Force, los motorratones de Marte y otros más, pues el número especial, que es el 0, se lanzó el 20 de marzo. Y este número se centra en Garlu, que es el juguete de los años 60, el gran Garlu, que descubre que su planeta natal fue totalmente destruido, y eso lo motivó a encontrar uno nuevo. Y entonces va de planeta en planeta conociendo a diferentes personajes, y se van volviendo amigos. Y en uno de ellos conoce a los motorratones de Marte. Algunas de las opiniones dicen que es un comienzo mediocre. Y otros dicen que este es un ejemplo perfecto de que mezclar varias propiedades en un solo universo no garantice el éxito, y le están dando una puntuación de 5 sobre 10. Pero algunos dicen que sí tiene algunos signos de promesa, es decir, que podría mejorar. Así que ya veremos qué pasa. Con esto termino este video. Sé que andan de vacaciones, así que no les voy a quitar más el tiempo, pero recuerden, si hay noticias, nos vemos el día de mañana, ya para darle la bienvenida al mes de abril. Así que cuídense y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.